¡Hola gente! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, hoy les voy a traer una carnada que va a ser con hígado y le voy a poner ajo que lo tengo picado acá y un poco de leche y un poco de condimento para pizza Esta carnada va bien para los padres el pati y bueno, alguna boda va a poder llegar a salir Bueno, empezamos, cortamos el hígado lo vamos a cortar lo vamos a cortar así, miren de este lado mejor porque de este lado tiene el cuerito y además se agarra en el anzuelo es mucho mejor si lo hacemos así en tiritas de este lado y no tiene el cuerito se puede encarnar pero que pasa hay que actarlo con un hígado o algo por el estilo porque se sale del anzuelo bueno, acá acordamos vamos a ver si mañana tenemos suerte mañana iremos a pescar a ver si hay suerte con esto es una carnada que me dijeron que es muy eficaz y bueno, la vamos a probar a ver que tan eficaz es bueno, yo mañana me voy a pescar y de paso les mando un saludo a mi cuñado el Mauricio y a mi hermano el Jorge y son los que siempre vamos a pescar y bueno siempre van conmigo y ellos son los que me bancan y me dan ideas me dan ideas para a veces para hacer en el canal cuando pueda me dan una idea sino bueno las saco yo siempre me meto las medidas pero bueno, todo sirve todo que te ayude sirve bueno, vamos a hacer esto y vamos a tratar de preparar hoy una masa también vamos a ver como sale este hígado va a andar espectacular bueno, acá tenemos ya para encarnar lo primero que vamos a hacer ahora es ponerlo dentro de un frasco y lo vamos a dejar fermentar hasta mañana en un... en la heladera acá le vamos a mandar el ajo vamos a mandar el ajo la verdad que esta agarrada esta espectacular como esta alargando un... una baranda un borrosito hermoso agajito bueno, ahora le vamos a echar un poquito de condimento también para pizza porque le de un poco más de gusto y después le vamos a mezclar bueno, ahí le eche el condimento le vamos a echar un poco de leche tengo esta leche común más para adelante echando la otra leche buena le voy a echar un poco ahí esta y ahora mezclamos un poco esta agarrada muy buena la verdad que esta muy buena bueno gente acá tengo la carnada que hice recién y ahora la voy a poner en la heladera la vamos a tapar dejando que se enfermente y vamos a poner en la heladera bueno ojalá que sea eficaz así bueno yo igual le voy a mostrar los en carne en el rio pero mañana vamos a tratar a ver si grabamos algo si Dios quiere y bueno si hay alguna captura también grabaremos alguna captura y la subiremos al canal bueno gente ojalá que esto le sirva voy a preparar una una masa para bogas preparé también el hígado que hicimos recién con ajo así que ahora voy a preparar una masa para bogas que vamos a hacer bueno voy a poner harina harina trecero común gelatina sin sabor ponemos acá gelatina sin sabor polenta o harina de maíz como es lo mismo bueno le voy a poner en este caso le voy a poner maní ya lo tengo picado ese maní con cáscara un poco de ajo un poco de ajo y dos huevos y vamos a echarle también un poco de condimento para la pizza vamos a empezar vamos a hacer dos tazas de harina dos tazitas de harina vamos a ver si hay bogas tendrían que haber todavía porque no hace mucho frío así que vamos a echar una masa esta masa lo que tienen que después se puede si sobra la pueden traer se la pueden frizar y dura mucho tiempo acuérdense que cuando van al río después que la frizan van a tener que llevarse pan rallado o polenta lo que quieran porque la masa se va a ablandar y va a quedar muy blanda bueno le voy a echar en este caso le voy a echar dos de polenta y dos de harina le voy a echar uno de polenta y uno de pan rallado pan rallado le da más consistencia a la masa una harina vamos a echar la polenta echamos dos de harina y echarle a la cuartita y nos va a echarle echarle una de polenta ahí está una de polenta y vamos a echarle una de pan rallado le vamos a echarle una de pan rallado un pan rallado común no se ha rallado suelto No hace falta que compren un pan rallado, un pan rallado es lo bueno. Una de pan rallado, vamos a agregarle tono seco primero. Una de pan rallado, le vamos a agregar. En el caso me voy a echar, que le tiras el sabor, echarle un poco acá, y le vas a echar un poco mas, para que le de mas consistencia a la masa. Ahí esta, bueno, eche el cazo un paquete, y la gelatina hace un sabor. Bueno, ahora le vamos a echar, el manil. Y, vamos a echarle el ajo, y vamos a mezclar todo. Como esta, mezclamos todo, y le vamos a echarle agua caliente, en vez de agua fría. Mejor el agua caliente. Vamos a echarle un poco, así, mezclamos, mezclamos bien. Un segundito, vamos a echarle algo. Vamos a echarle un poco. Vamos a echarle un poco a gusto. Bueno, acá está. Ahora le vamos a echarle un poco de condimento, a la pizza. Esta masa, es un espectáculo, la verdad es un espectáculo. Vamos a ver, lo único que sigo es que se pasen de agua, porque si se pasan de agua, sonamos. Porque se volvió a poner agua. Mezclamos, mezclamos, mezclamos. Vamos a echarle un poco de aceites de vainilla. Vamos a echarle una cucharada, una cucharada de pico de aceites de vainilla. Aceites de vainilla, le echamos un poco. Mirá, dos cucharaditas de aceites de vainilla, nada más. Ahora, vamos a echarle un poco de aceites de vainilla. Vamos a echarle huevos acá y mezclamos. Y ahora, mezclamos. Mezclamos, mezclamos, mezclamos. Y esta está espectacular. Ya se van mezclando con el huevo. Recuerden que no se pasen del agua. Que vayan echándole a poquito, porque si no, nos pasamos. Y hay que volver a echarle todos los ingredientes de vuelta. Yo con esta masa tengo para pescar bastante, porque lo que estoy haciendo es bastante ingredientes. Son dos de cada cosa le estoy echando. Vamos a echarle todo. Esta gelatina vamos a echarle todo. No quiero más, así que vamos a echarle todo. Aquí está. Gelatina, echamos todo. Eran dos sobrecitos de gelatina. Mezclando, ahora le vamos a echarle un poco de agua caliente. Vamos a ir mezclando. El agua caliente activa la gelatina y el huevo. Le da consistencia. Le da poco que voy echando. Y ya lo agarro con la mano porque está caliente. Lo voy a tener así con la mano. Lo agarro aquí. Bueno, vamos a ir mezclando. Lo voy a tener así con la mano. vamos a mezclar esto es otra vez la banda ahora estoy seguro vamos a mandarle a fuera anteriormente un hígado con con ajo y también voy a llevar esto así ya con esto vamos a estar ahí en la tanda que nos depara este es nuestro río hoy ahora mañana nos vamos a a varadero a un lugar que se llama quinto vamos a probar nuestra suerte ahí ojalá se dé bastante bien para probar para mostrarle un lugar vamos a mezclar y voy a echarle un poquito más de... porque a esto le falta un poquito de... voy a echarle un poquito de pan rallado porque esta medonando otra vez ahora que esté bien la masa la mano no tiene que salir difusia siempre tiene que salir las manos limpias la mano está limpia porque ya está la... la masa ya está hay que masa bien a juntar todos los ingredientes que da cortado vamos a ver ya tengo la idea como hacerlo me faltan las cosas nomás y tratar de empezar a juntar las... las cosas que uno come tengo las cartas de papas y todo eso para poder hacerlo pero todavía no... no empecé no se lo voy a hacer así que... ve la med... no se lo voy a hacer así que... ve la med... no se lo voy a hacer así que... vamos juntando todo... va a saltar... bien... mira bueno está que está sucia... bueno entonces tiene que falta un poquito más de harina vamos a echar un poquito más de harina ¿Va una cosa? Aca... No se lo pasama pasamos... we vamos a pasarnos nuestro adoptor está tomando una buena consistencia Y ahora después, esta masa le falta frío, terminamos, la ponemos en una bolsa y la mandamos a la heladera hasta mañana, ya mañana va a agarrar un buen sabor, para mañana va y ya esta muy bien, muy bien hecha, porque se da la cadena de un grueso por el tema de la piedra, la mano no esta sucia, solamente tiene harina arriba, en la masa, vamos a hacer aquí juntando los ingredientes, se quedaron en la mesa y esto ya esta, prácticamente ya esta, la verdad que esto quedo de 10, espectacular gente, bueno, haganla que esto va a resultar asi que, mira, mira muy bien, la consistencia que tiene, miren lo que esta, bueno gente, espero que esto les sirva, y practiquenla que sale, y la verdad que es muy buena carnada, gente, nos vemos en el proximo video, gracias, la subiremos al canal, bueno, gente, ojala que esto les sirva, y practiquenlo, por ahi cuando vayan a pescar, tienen suerte y les sale bien, gracias 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 gracias